Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame que hacemos cada semana jueves 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube Negocios en TM y nuestro invitado es Alejandro López, es el presidente y cofundador de Turbo Hoy que comenzó como un marketplace que simplemente conectaba la oferta y la demanda en cuanto a servicios de mensajería y logística hoy en día se ha convertido en un aliado estratégico de las empresas a la hora de ser solución de última milla que bueno hablar sobre esa transformación que también es muy importante cuando uno emprende pues tiene una visión, tiene unos planes pero el mercado lo va conduciendo hacia otras cosas hablemos de esa experiencia Alejandro si Juan exactamente es muy importante encontrar como esos puntos de inflexión que estaba mostrando el negocio a vos y cuando nosotros creamos el emprendimiento y salimos al aire nosotros pensamos que el negocio va a ser B2C o sea el consumidor final, la voz que se te quedan las llaves en la casa o a una persona que se le cae algo importante pero no, rápidamente las estadísticas del negocio nos fueron mostrando que era un negocio donde las empresas tenían falencias importantes y a través de la plataforma nosotros pudimos prestar ese servicio donde pudimos crecer evidentemente en volumen y eso nos llevó a otra connotación ahí fue donde nosotros dijimos el tema empresarial es vital y nos convertimos hoy, hoy somos ese aliado para las empresas en temas de logística especializada sobre todo de última milla Alejandro, usted nos trae una invitación a la que me uno porque quiero hacer esa invitación a todos los emprendedores y es hacer las paces con el fracaso o sea empezar a mirar el fracaso como una bendición como un aliado que nos conduce a nuevos niveles yo no sé si llamarle una bendición porque tampoco hay que hacerle oda a la palabra fracaso yo se lo digo que sí porque cuando pasan esas cosas que son caídas pues obviamente de ahí donde uno se levanta y salen aprendizajes maravillosos pero como usted lo dice el fracaso es un tema vital y hace parte de cualquier proceso de emprendimiento de cualquier proceso o sea es difícil encontrar a alguien que haya desarrollado algo de primera mano y eso haya sido absolutamente exitoso es complicado encontrarlo yo hice las paces con el fracaso porque incluso sacando al aire de turbo hoy nos equivocamos dos y hasta tres veces entonces sí digo que para que un emprendedor pueda estar en ese camino al éxito tiene que hacer las paces con el fracaso Muy bueno Alejandro, lo voy a dar en comunicación aquí con Elisa Bustamante que es del área de aceleración empresarial de Creame y ella tiene unas preguntas y también tiene ahí la conexión con la gente que nos escribe a través de las diferentes redes Bueno, me gustaría que le respondieras una pregunta que nos había hecho Dana Medina y es muy relacionado con ese tema que estás hablando de ese temor al fracaso y ella nos preguntó es ¿qué debo hacer si tengo miedo a dar ese gran paso? entonces son todos esos temores a los que los emprendedores se van enfrentando y ese temor que tienen a bueno, si arranco ¿qué problemas me puedo encontrar? ¿o qué puede pasar? Pues advertámosle a la persona que nos hace la pregunta que situaciones con planos vamos a encontrar todos los días es un tema de convicción es un tema de perder precisamente encariñarse con la palabra miedo o sea, el miedo como con el fracaso tenés que empezar a convivir con él porque temor vamos a sentir todos hasta los más grandes empresarios del país sienten miedo todos los días o nervios entonces, nada es aprender a convivir con esa palabra porque no va a desaparecer se lo garantizo no va a desaparecer bueno, Alejandro mirando a esta cámara a la izquierda ¿por qué hacer negocios con Turbo Boy? fácil Turbo Boy hoy te da una experiencia de seguridad eficiencia y rapidez que no te da ninguna otra solución de plataforma logística hoy en el mercado bueno, y finalmente la pregunta que usted trae para nuestro experto invitado que en el caso de Dios Oscar Rodríguez de FENALCO experto en todo el tema de normatividad para compañías sí, le quería hacer una pregunta acerca de un decreto específico que sacó el gobierno hace poco recientemente y es sobre la exención de la matrícula mercantil para nuevos empresarios cómo funciona qué implicaciones tiene qué requisitos tiene que tener el empresario etcétera, etcétera muy bien, Alejandro vamos a mirar las conclusiones principales que nos dice Elisa de esta conversación que teníamos con Alejandro y luego vamos a estar con Oscar para que nos hagan la respuesta sí, claro bueno, Alejandro nos habló de un tema que es muy importante para todos los empresarios que se encuentren en ese proceso de emprender es no le tengan miedo al fracaso y aprendan a escuchar al consumidor en el momento correcto para tomar decisiones y poder cambiar la estrategia no le tengan miedo al cambio o hacer ciertas renuncias en el proceso que eso se debía hacer y eso es bueno y es bueno aprender de esos fracasos para ir mejorando y perfeccionando esos negocios todos los días bueno, supremamente importante entonces que entremos ya con la pregunta de Oscar Rodríguez para que la pueda responder a lo que decía Alejandro sobre lo que tiene que ver con la exención o algunas prerrogativas algunos beneficios que tienen que ver con las empresas que empiezan Alejandro propone una pregunta muy, muy pertinente y de muy reciente reglamentación en Colombia es decir en el mes inmediatamente anterior en el mes de abril Colombia dicta una normativa en relación con la excepción que tendrían empresarios empresas jóvenes llama la norma para efectos de cumplir con la obligación económica en el registro mercantil que manejan las cámaras de comercio ¿cuáles son los requisitos para que una empresa joven pueda estar exenta del pago correspondiente a lo que significa estar matriculado y renovado en el registro mercantil? el primer requisito es que esa empresa joven pertenezca a una persona natural que se encuentre en edad entre 18 y 35 años en segundo lugar que sus activos no superen los 5 mil salarios mínimos legales mensuales y en tercer lugar que no tenga más de 50 trabajadores ¿cuál es el efecto que tiene el acogerse a esa normativa? sería que el empresario no va a pagar los valores correspondientes a la matrícula hecha en el registro mercantil como tampoco deberá pagar la renovación por el primer año de esa matrícula pero obviamente la normativa le señala le señala unas condiciones que él debe cumplir para poder mantener el beneficio y que no se haga efectivo el cobro y el recaudo por parte de la correspondiente cámara de comercio donde se encuentre domiciliado el empresario en este caso Alejandro él debe él debe en todo caso renovar el registro mercantil y debe cumplir todas las obligaciones en materia de seguridad social con sus trabajadores diare Gracias por ver el video.